y los glaciares locales, que pueden adoptar formas diferentes, bien de pequeños casquetes similares a Inlansis de reducidas dimensiones, bien adaptándose al relieve de las regiones montañosas en forma de glaciares de valle. Contrariamente a lo que pueda parecer, el hielo es móvil y se comporta como un material en cierto modo plástico. El hielo se desplaza por efecto de la gravedad terrestre y de la pendiente, viéndose obstaculizado en su trayectoria por el rozamiento con la superficie pedregosa del fondo. Las grietas superficiales ponen de manifiesto estos hechos. El glaciar transporta materiales en su seno, como lo demuestra la presencia de morrenas. Estas son materiales sueltos acarreados, tanto en el fondo como en el frente y en los laterales, e incluso en el centro del glaciar, tras la unión de varias lenguas que confluyen. Al producirse la fusión del hielo, se sedimentan, constituyendo los depósitos morrénicos. Los glaciares se instalan sobre un relieve previo al que modifican. La fusión del hielo del glaciar deja al descubierto una serie de formas de relieve que son los mejores testigos de su actuación. Un testimonio de detalle lo constituyen las rocas que han sido pulidas, rayadas y estriadas tras el paso del glaciar. El hielo, armado con fragmentos de roca en su interior, produce ese efecto sobre las rocas del fondo y de las vertientes del valle, muchas veces comparado con el de una raedera. En las grandes cordilleras que han estado sometidas a glaciación, se encuentran testigos de mayores dimensiones. Son frecuentes los circos, enmarcados por aristas, que a menudo dejan en resalte majestuosos horns, como el famoso Matterhorn, entre Italia y Suiza. También espectaculares son los grandes valles en Artesa, con un perfil en U, en el que se pueden distinguir hombreras y valles colgados, que aparecen al haber desaparecido el hielo, y con ello haber cambiado el nivel de base. Las formas originales, bajo los grandes casquetes helados, son también muy características. Aparecen grandes superficies de topografía suave, donde están omnipresentes las estrías, acanaladuras, lagos y, en la proximidad a la costa, fiordos y abundantes islotes. En todos los casos abundan, además, las formas de acumulación, unas depositadas por los hielos, como las morrenas, y otras por las aguas de fusión. En todas las regiones sometidas a glaciación, los lagos son también testimonio de su existencia pasada. El viento es otro importante agente erosivo. Su labor más eficaz la realiza en las zonas áridas y desérticas. Los mecanismos por los que ejerce su acción son El efecto de barrido, en zonas con materiales sueltos, que son transportados de diversas formas, según su tamaño. Y la abrasión, que se produce a chocar contra las rocas las partículas que el viento transporta, limándolas y puliéndolas, originando los llamados cantos facetados y rocas seta. Las formas de acumulación más características son las dunas. El viento mueve la arena y la deposita cuando encuentra un obstáculo que frene su velocidad. Tienen distintas formas, de media luna o marcana, transversal, longitudinal. En muchos desiertos se pueden observar importantes campos de dunas que se denominan Erg. Por último, no podemos dejar de hacer referencia a la acción erosiva que ejercen los seres vivos. Aunque no dan lugar a formas comparables a las que producen los agentes que acabamos de ver, sin embargo, su acción puede llegar a ser considerable. Las plantas meteorizan y preparan el suelo para su movilización a través de las raíces, pero también frenan la acción de otros agentes de la erosión al servir de sujección en las vertientes. Los animales ejercen una labor erosiva más localizada. Su acción es diferente en función de su tamaño. Las hormigas, las lombrices, los ratones, los topos, excavan galerías y airean la tierra. Las pisadas de animales mayores, como cabras, vacas, ciervos, remueven el suelo y erosionan las laderas. De todos los seres vivos, es el hombre el que realiza una labor erosiva más destacable, fundamentalmente porque introduce cambios capaces de intensificar muchos de los procesos de erosión. La agricultura es la más antigua e importante causa de erosión antrópica, tanto por su extensión como por su intensidad. Incide siempre sobre el medio natural, y lo hace tanto más, cuanto más agresivas sean las técnicas que emplea el agricultor. Pero no es la agricultura la única forma con la que el hombre erosiona. La tala de bosques, la construcción de embalses, las explotaciones de minas, canteras, pozos, constituyen también importantes actuaciones que erosionan la superficie terrestre. Las construcciones de todo tipo, pueblos, ciudades, vías de comunicación, túneles, puentes, son también importantes ejemplos de la labor erosiva del hombre sobre la tierra. Todos los agentes de erosión descritos, son los medios a través de los cuales actúan las fuerzas externas para configurar los relieves terrestres. Aquí los hemos citado de forma individualizada para su mejor estudio y comprensión, pero en la realidad se combinan siempre varios de ellos. Actúan siempre en estrecha relación con el clima, constituyendo sistemas morfogenéticos. Estos sistemas tienen un carácter dinámico y en ellos se relacionan todos los procesos, unos dominantes, otros subordinados, en función de diversos factores como la estructura tectónica, la litología, el clima, la vegetación. Estos sistemas morfogenéticos, Cierta, el floresta de la tierra. En la tierra, el floresta de la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.